Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Cree que puedes y lo habrás logrado. Por favor, quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 0 grados y la máxima de 18. En Cochabamba, la mínima fue de 4 grados y la máxima de 24. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. En Santa Cruz, la mínima fue de 15 grados y la máxima de 26, con un cielo parcialmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 2 grados bajo cero y la máxima de 16. En Oruro, la mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 18. En Chukisaca, la mínima fue de 1 grado y la máxima de 21. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Veamos en el resto del país, por favor, acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 16 grados y la máxima de 33. En Beni, la mínima fue de 15 grados y la máxima de 33. En Tarija, la mínima fue de 8 grados y la máxima de 26. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Amigos, recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!